Bailándolo, brindándole culto a la Virgen de Guadalupe. A esa altura, abordan los municipales, a los compañeros que traen el torito y trenando cohetes. Y le quieren quitar los cohetes, o sea, y se los quieren llevar. Y como son compañeros, la peregrinación o es familia o son compañeros, pues quieren impedir que se lleven al compañero. ¿Por qué? Vienen en una procesión. Los policías municipales quieren detener. Somos comerciantes del mercado central, que año con año venimos a hacer la peregrinación. ¿Pero quién disparan? Los policías municipales, señor. Ellos son los que disparan. Los policías municipales. Al momento de querer nosotros decirles que bajaron las armas, que no éramos delincuentes, que veníamos en peregrinación, empiezan a tirar. Le digo, baja las armas, no somos delincuentes. Ahí está la cámara, Miguel, ahí pueden ver la cámara que está ahí, vamos a salir. Y le decimos que bajaron las armas, que no éramos delincuentes. Y empiezan a quitar a los compañeros, a quitar a los compañeros, empiezan a detonar a los locos, a disparar. Sale un herido al costado mío. Nosotros nos hacemos para atrás y el otro muchacho en la pierna. Hubiera habido más heridos, pero todos se desplegaron, corrieron. ¿Uno de los compañeros han resultado herido? ¿Uno de los compañeros? Dos compañeros que venían con nosotros, que tenemos aquí, resultaron heridos, se los acaba de llevar la ambulancia. ¿Uno de los dos heridos? Dos heridos. Tanta la impunidad que una escolta del secretario de seguridad participó ahí en la grecia. Él también sacó su arma en frente de nosotros y él vio quiénes fueron y quiénes dispararon. ¿Pero el secretario de seguridad no está aquí? ¿Aquí estaba el señor? ¿Ahí estaba ahorita? ¿Por ahí anda? Ya vino él, desaparecieron al compañero, se lo llevaron y nosotros, justicia, ya tenemos con los delincuentes, señores. Ahora nuestras autoridades hacen esto, una peregrinación. ¿Qué falta de verdad, de moral? Son niños, son niños, son mucha gente. Y hay niños. Policiados que vienen ahí. Ahora no somos delincuentes, no traemos armas. Ni a los delincuentes los atacan así, les piden permiso para detenerlos. ¿Para preguntar cuántas personas venían? Veníamos como, por medio de unas 900, 800 personas. Incluso están todas desplegadas. Mercado Central. Mercado Central. No se han querido ir porque es una impunidad. ¿En qué país? ¿En qué estado? Solamente en Acapulco pasa esto. No. No.